Corría el año 999 del milenio 41 cuando Abaddon el saqueador finalmente lanzó su décimo tercera cruzada negra, el mayor asalto por parte de las fuerzas del caos al imperio de la humanidad visto desde la herejía de Horus. Aquella guerra prometía ser una tremenda fuente de violencia y masacres. Las fuerzas del caos encontraron la manera de aterrizar en la propia Cadia y ocupar largas porciones de tierras en el planeta a pesar de la valerosa y feroz resistencia cadiana. La campaña dio un giro inesperado cuando los catafractos Volscani de la Guardia Imperial se rebelaron contra sus antiguos aliados. En la confusión lograron asesinar a todos los oficiales del alto mando de Cadia incluyendo al Lord Castellano, el gobernador planetario. Los guardias imperiales leales guiados por el habilidoso estratega Ursar Karkrit, el coronel del octavo regimiento, lograron hacer frente a la oleada inicial de traidores y cazaron y asesinaron a la mayoría de guardias traidores que mantenían las posiciones arrebatadas a los leales. Mientras tanto, en órbita, la armada del caos saboreaba su primera derrota. Desafortunadamente el saqueador apenas había comenzado a luchar. Él desató una segunda masiva flota de ataque del caos contra uno y cada uno de los planetas del sistema cadiano, mientras que en la superficie, el elegido de Abaddon, Urkantos, el señor de los purgadores de la legión negra, se encargaría de todas las operaciones. Urkantos dirigió colosales hordas de astartes traidores, cultistas y asquerosos adoradores del caos, y legiones chillantes de demonios contra Kacercraft, la ciudad fortaleza cadiana que representaba el primer centro imperial de resistencia. Cuando Urkantos fue asesinado por la santa en vida, Celestine compró a los imperiales suficiente tiempo como para mover a sus defensas a los campos Elysium, el sitio con mayor agrupación de pilones cadianos en el planeta. Con el tiempo, se hizo sumamente evidente que los motivos de todas las cruzadas negras a Cadia era la destrucción de estos pilones. Mientras tanto, el Archimagos Dominos de Lysarius Cole, otro recién llegado al mundo fortaleza, trazó sus planes en base a lo que le había dicho el vidente de la sombra Cylandri y creía que podía descifrar la verdadera función de los pilones. Allí, con la ayuda de Tracing el infinito, quien estuvo presente cuando los primeros pilones fueron creados, Cole fue capaz de comprender los enigmáticos artefactos senos enterrados en lo más profundo de las catacumbas. Pero esto pasó en el momento justo en el que Abaddon lanzó su último asalto contra las fuerzas terrestres de los campos Elysium, y el propio saqueador iba a saciar su orgullo al erradicar las defensas imperiales en persona. Una vez Cole pudo activar los pilones con éxito y cortó el acceso de las fuerzas del caos a la disformidad, Abaddon dejó su deseo a un lado de someter Cadia, pues hasta el propio ojo del terror estaba comenzando a encogerse. No se sabe cómo funciona la mente de un traidor como el mil veces maldito Abaddon. Lo que sí es cierto es que encontró una pizca de respeto dentro de sí mismo para con el valor imperial, y con ello decidió desatar su último plan en caso de emergencia. Con toda la malicia y el odio que puede sentir un ser de su calaña, arrojó sin ningún remordimiento lo que quedaba de una fortaleza negra contra el planeta. El impacto de la fortaleza negra estremeció todo el planeta como un terremoto de dimensiones apocalípticas. Las pobres almas imperiales que se aferraban a las fortalezas en ruinas del continente de Cadia Tertius apenas si tuvieron tiempo para saber lo que estaba pasando, y mucho menos para gritar. Los infelices que estaban debajo del vasto impacto perecieron primero bajo gritos agonizantes, pues vientos hiper recalentados le calcinaron la piel hasta los huesos, y luego estos se convirtieron en nada más que cenizas. El ingenio conocido como la fortaleza negra siguió perforando el planeta, creando un gigantesco y electrizante cráter de cientos de millas. Las montañas se tambalearon y se convirtieron en polvo. Los mares tan colosales como repletos de agua se convirtieron en fuentes inagotables de vapor. Las placas continentales retumbaban y gemían mientras se movían bajo fuerzas titánicas que el planeta jamás había visto desde su creación. Los sismos se extendieron por todo el planeta y los vientos huracanados aullaban como almas siendo arrastradas al infierno por demonios. Bastiones con miles de años se hundieron y se ahogaron en monstruosas mareas, y algunos fueron arrancados de sus propias fundaciones mientras el planeta se los tragaba. La isla de Randsthorne desapareció por completo, y todos sus campos se inundaron. El continente de Cadia Secundus y Cacerbark se vinieron abajo, y los restos fueron triturados por gigantescas mareas. Bosques enteros se quemaron por completo en pocos segundos. Toda la vida salvaje desapareció. Incluso los campos de Tyroc, el sitio donde Creed ascendió al Lord Castellano, se partió y se hundió en magma. Sin embargo, lo peor aún estaba por venir. Muchos pilones necrones siguieron cayendo y con cada uno que dejaba de existir, el ojo del terror se hacía cada vez más y más grande. Algunos sobrevivientes dicen que la risa de los dioses oscuros retumbó por todo el antiguo planeta. Mientras la disformidad y los demonios engullían lo que quedaba de Cadia, Ursarkar Creed se las arregló para evacuar a 3 millones de civiles justo antes de que el planeta se quebrara por completo. El Lord Castellano desapareció sin dejar rastro alguno después de los acontecimientos de Cadia. La caída de Cadia representa un triunfo inimaginable para los sirvientes de los poderes de la urdimbre, y el ojo del terror comenzó lentamente a expandirse sin límites, abriendo el camino carmesí para Abaddon el saqueador hacia Terra y creando la gran fisura que pronto dividió al imperio a la mitad. No obstante, entre los pocos sobrevivientes de Cadia había unos valiosos héroes imperiales que habían escapado a la destrucción del mundo fortaleza gracias a la ayuda de la nueva facción de los Aeldari conocida como los Sinari. Las fuerzas combinadas escaparon a través de la telaraña. Juntos, forjarían una extraña alianza con los enigmáticos Zenos que ofrecerían una nueva oportunidad a los sirvientes del imperio para luchar contra los poderes del archienemigo. La oportunidad era una bastante increíble, revivir al primarca Robert Gilliman. Quizá, así como un veterano puede guiar a sus hombres más inexpertos a hacer grandes acciones de heroísmo, Cadia inspiró a todos los mundos a su alrededor a defender cada nación y ciudad hasta la última maldita bala. Quizá, aquellos que lucharon bajo la tormenta lo hicieron solo por sobrevivir. Sea cual fuese la razón, los defensores de la puerta de Cadia encontraron una nueva resolución para lidiar contra las hordas del caos. Esperando que este video haya sido del agrado de todos ustedes, no olviden suscribirse, comentar, compartirlo y sobre todo activar la campanita para estar atentos a nuevas entregas del canal. Recuerden que esto fue El Rincón de Marco y yo, Marco, estuve a cargo de la narración el día de hoy. Sin nada más que decir entonces, nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao! 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 ¡Chao!